Canta No Me Queda Más, 5, 4, 3, 2 No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más, si tu regreso hoy sería una imposibilidad y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que hoy dices que nunca pasó es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada no me importa Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí vuelo más bello Vuelo más bello Ok Un ensayo más por favor Va muy muy bonito Vamos a hacer una más Silvia Mande Va muy bien Muy bien Solamente ojo por la postura Porque va a estar sentada con la respiración y el apoyo en las notas más complicadas Para que lo tenga presente Muy bien Va 5, 4, 3, 2 No me queda más Que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que hoy dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedarás tú conmigo Y aún guardaba la ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa No me importa Porque esto sí fue tu amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Vuelo más bello Vuelo más bello Y aún guardaba la ilusión No se muevan con Dolero y Silvia Un momentito que estoy iluminando Silvia ¿Cómo diría el GPS en donde estás? ¿Cómo? Estoy a 500 metros en medio En Avenida Revolución Aquí en la academia Gracias ¿En qué puedo ayudarte? En el medio del lago Eso no está en mi función Aguanteme chicos Todavía no se muevan Todavía no muevan nada Todavía no se muevan No muevan nada por favor Mi familia es chistita Lo sentimos El número que usted marcó No existe Miren chicos No me están diciendo nada Miren chicos Miren chicos Miren chicos Miren chicos